Hola, ¿Qué tal, amigas, amigos? Un placer saludarles como siempre en ACM, canal cincuenta y cuatro, pues, hombre, que Monreal la maga con salir de Morena, pues, creo que desde hace tiempo no está en Morena, en él no es una corcholata, él cree que esto es un término peyorativo, él quiere reformar la ley sobre la seguridad en el país, él tiene una propuesta diferente en lo que es la iniciativa de ley de la reforma político electoral, en fin, hay muchos factores que indican la salida de Ricardo Monreal de Morena desde hace buen rato, no se ha confirmado y no conozco las causas, sé que en Bucareli, allá en la Secretaría de Gobernación, el tema se ha abordado, igual en Palacio Nacional, pero, pues, no no llego a entender si es una canonjía, es una prerrogativa, es una dádiva que el presidente le otorgó, el presidente López Obrador, para que desde ahí pudiera trabajar y ser un aspirante, pero no salieron las cosas como lo pensó, y bueno, creo que la palabra empeñada es lo que lo mantiene ahí, de otra manera ya no estaría, porque Ricardo Monreal se ha encargado de denostar, no solamente a los otros aspirantes, sino al mismo presidente de la república, se ha confrontado abiertamente con el presidente de la república, y lo han mantenido ahí, ¿por qué motivo? Eso es lo que quisiera saber, porque pues entrevista solamente con Loret, con López Dóriga, con los machuchones de los medios, ¿no? De comunicación, ahí se da entrevistas, acá, a los de a pie, pues obviamente no nos da una entrevista, ni Mario Delgado, ni los llamados líderes de la cuarta transformación, ya está bien, están en su derecho, tampoco estamos en contra de eso. No, el tema Monreal tiene mucho de fondo, Monreal llegó a Morena mediante un acuerdo con el presidente de la república, recordemos, que estaba fuera de la jugada, no quería estar ahí, porque no fue candidato al gobierno de la Ciudad de México, que era lo que quería en aquel entonces. Entonces, ahora dice que las encuestas no sirven, que las encuestas no valen, y bueno, luego de tantos tironeos, jaloneos, parece que Ricardo Monreal finalmente, pues ya abandona a Morena, y lo abandona de a de veras, o es puro cuento. Creo que desde esta reunión, donde a las patadas con el presidente de la república, impuso, incluso nadie ha dicho nada respecto a esta incorporación, incorporación de José Manuel del Río Virgen, en la Cámara de Senadores como secretario de la Junta de Coordinación Política, ahí está Eduardo Ramírez, ahí está Kenia López Rabadán, ahí están diputadas y diputados, senadoras y senadores, sobre todo senadoras y senadores del Partido Acción Nacional, del Partido de la Revolución Democrática, están de Movimiento Ciudadano, del Partido del Trabajo de Morena, esto habría marcado finalmente la ruptura, pero nadie ha dicho nada al respecto. Sin embargo, el propio Ricardo Monreal, que allá lo ve con Xochitl Galvez muy abrazado, aquí lo tiene, en este mensaje, y desde esta perspectiva, se toma en cuenta como el arranque de su campaña presidencial. Gracias a todos, señor presidente. Ahí tiene ya a José Manuel del Río Virgen. Adelante, señor presidente, que es lo que le gusta, que le digan. ¿Qué dijo Ricardo Monreal? No, bueno, es aburrido, en ese aspecto, no tiene buen, no tiene buen rollo, pero tiene muchos amigos, ahí estuvo con, en su momento, en esa reunión, pidieron que del Río Virgen, no solo esté en libertad, sino que Cuitlacua García, el gobernador de Veracruz, se disculpara públicamente por la detención de este personaje que todavía tiene cuentas pendientes allá en Veracruz. Sometido el Senado de la República, ahí está Claude Rismasier, ahí está Miguel Ángel Mancera, ahí está Dante Delgado, Álvarez y Casa, Osorio Hichón, bueno, toda la plana mayor del Senado, se estuvo presente, se concentró en este evento. Creo que fue el arranque, y creo que fue lo que determinó ya su, pues, sus acciones desesperadas. ¿Qué dice Monreal? Pues que si me excluyen, si me siguen excluyendo, nada tengo que hacer en Morena. Bueno, excluido está, pero por sus propios actos, nadie lo ha excluido, se excluyó solo. Dijo que espera que el dirigente nacional, Mario Delgado, ya no lo excluya de la participación en los eventos del partido, junto con los otros posibles aspirantes de Morena a la presidencia. Claudia Sheinbaum, Marcelo Ebrard y Adán Augusto López Hernández. El senador Ricardo Monreal afirma que no tiene pensado salir de Morena, salirse de Morena, que más, por más que hay un sector que quisiera que estuviera fuera de Morena, pero que su límite es la dignidad. Si se me sigue excluyendo, no tengo, nada tengo que hacer. Dijo al ser cuestionado sobre la sucesión presidencial del 24. Espero que la dirigencia de Morena corrija y en el futuro no me excluya de la participación. Planteo y agregó que aunque no sea mencionado en el club de los elegidos de las matutinas y conferencias mañaneras, aún así ha decidido participar. También dijo que espera que el dirigente nacional, Mario Delgado, ya no lo excluya. Hasta ahora, dice, estoy luchando dentro de Morena a pesar de las exclusiones, de no ser del club de las corcholatas o los señalados. Estoy firme. Soy un aspirante normal, legitimado por la historia. No quiero pleitos, quiero luchar limpiamente y ganar a la limpia dentro de Morena. Pues ni tan limpio quiere que el INE le organice las elecciones. Aclaró que ya el dirigente nacional, Mario Delgado, lo invitó al evento que tendrá el partido en Durango y que le pidió extender la misma invitación a los demás integrantes de la bancada de Morena en el Senado. Monreal pidió piso parejo y se negó a ser llamado corcholata. No, yo no soy corcholata, soy un aspirante natural. Nunca corcholata. Es peyorativo, es decir, despreciativo y un lenguaje que nadie debiera aceptar. Pero hay a ellos. Yo no soy, me niego a aceptar ese mote, soy un modesto aspirante a la presidencia de la República. Mire, lo que le decía el plan de seguridad, tiene que cambiar y él lo quiere cambiar. O sea, él dice que lo cambia. Bueno, esa es la situación por la que está Monreal en estos momentos pugnando para que ya no le digan corcholata y que le digan candidato y que lo destape, aparte, el pueblo de México. Eso es lo que él ha dicho. Si me excluye, nada tengo que hacer. Ricardo Monreal advirtió a Morena sobre las elecciones del veinticuatro. El presidente de la Jocopa aseguró que solo el pueblo es quien decidirá si se convierte en candidato del partido guinda para las elecciones presidenciales. Pues sí, hasta ahora no ha habido ningún otro elemento que me obligue a irme y he dicho que el límite de mi permanencia en Morena es la dignidad. Si se me sigue excluyendo, nada tengo que hacer. Pues nada tiene que hacer, de veras. Esto lo dijo Ricardo Monreal Ávila durante un encuentro con los medios de comunicación desde León, Guanajuato, en la presentación de su libro Grandes Reformas. Ya sabe que él presentando libros se hace campaña. Así lo ha hecho durante estos últimos meses en diferentes partes del país. El también presidente de la Junta de Coordinación Política reafirmó sus intenciones para convertirse en el candidato del partido guinda en las elecciones del veinticuatro, pese a no haber sido destapado por el presidente Andrés Manuel López Obrador, como fue el caso de los otros presidenciables de la autodenominada cuarta transformación. Yo quiero que la dirigencia del partido corrija y en el futuro no me excluya de la participación y de mi consideración, de que a pesar de que no sea señalado en el club de los señalados, no sea mencionado en el club de los elegidos desde las conferencias de prensa matutinas. Bueno, esto también tiene sus recovecos, tiene una historia. Mario Delgado está del lado de Monreal y eso pues creo que lo sabe medio mundo, lo sabemos o se conoce por todas partes, aunque guardó distancia Mario Delgado con su ex patrón, en este caso Marcelo Ebrard, que ahora pinta para ir por otro partido, pues igual tiene que tomar acciones rápidas. ¿Qué está esperando en este caso Ricardo Monreal? Fíjese lo que está esperando, que lo estape el pueblo, pero si las bases morenistas no están a tono con su propuesta, con sus confrontaciones con el presidente de la república, el mismo presidente Andrés Manuel López Obrador, y lo dijo el mismo Monreal, desde cuando ya no estuvo en Palacio Nacional desayunando con el presidente López Obrador, cuando se habló de la traición en la Ciudad de México y donde se movieron las fichas a favor del PRIANE RD. No es descabellado pensar que Monreal puede ser el candidato del PRIANE, esto es casi casi se puede dar como un hecho. En este evento, donde hablaron priistas, panistas, morenistas, todos, para darle validez a esta acción, que el tema central era del Río Virgen, pero la verdad es que era un destape y fue un destape que, a quien no lo quiera ver, hombre, estará ciego. Hubo reclamos fuertes, no sólo al gobernador Cuitláhuac García, a quien el presidente, al día siguiente, igual lo respaldó, dijo, no, Cuitláhuac no es de las personas que ejercen persecución política, que inventan delitos, no. Ahí tiene usted a Álvarez y Casa, tiene a Dante Delgado, tiene a Claudio Ruiz Macié, ahí está Damián Cepeda, ahí está Xochitl Galvez, está el Partido del Trabajo también representado, todos hablaron, todos hablando de Monreal, el justiciero, y bueno, piden que el gobernador Cuitláhuac García Jiménez, gobernador de Veracruz, emita una disculpa pública, por supuesto, el gobernador los mandó por un tubo, obviamente, sabe de qué habla y sabe a lo que le tira. Ahí está Osorio Chong pidiendo que la justicia sea más rápida y que para eso tiene que trabajar el Senado y nadie como Ricardo Monreal, bueno, 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 se desataron en Loas, usted seguramente vio el video, seguramente no lo vio, pero le platico, bajo este esquema de participación que tuvo Ricardo Monreal, es que ha definido que si no lo toman en cuenta, entonces él ya no será candidato. De hecho, candidato, pues nada más es en su mente, porque realmente, en la realidad, Ricardo Monreal es de los más bajos hasta en aceptación social del mismo pueblo de México, no solamente de Morena, y no necesita andar con amagos, o sea, puede salir y listo, no se le excluye la gente igual a donde se presente, no le van a gritar candidato o presidente, y con eso va a detonar, si así fuese el caso, pues lo van a invitar a los eventos y se va a dar cuenta que la gente no lo ve bien, la gente de Morena o la gente con quien se reúnen los integrantes de la dirigencia nacional y sus aspirantes a la presidencia de México. Si no le ha quedado claro, dice que lo excluyen, la verdad es que está excluido por mucha gente, si la dirigencia que quiere pues realizar su encuesta por lo pronto. A ver, él no es una corcholata, bueno, no es una corcholata, perfecto, es un modesto candidato, también se le pasa, ok, un modesto candidato, pero no quiere los estatutos de Morena, quiere que sea el Instituto Nacional Electoral el que le saque adelante la elección, y bajo ese criterio, entonces, pues Morena tendría que cambiar todos sus estatutos, todas sus reglas, a las que han dicho están de acuerdo otros integrantes de este grupo de aspirantes, porque son aspirantes, no es candidatos, todavía ni siquiera se lanza una convocatoria. En todo caso, podrían ser nombrados como promotores o defensores de la cuarta transformación, que esto no tarda en ocurrir, y que le daría oportunidad a todos ellos de estar fuera del radar del Instituto Nacional Electoral, al que tanto apela Ricardo Monreal para que lo hagan candidato, porque él habla de una primera vuelta, de modificar las leyes, es decir, una elección a modo. Ricardo Monreal, sobrevaluado, creo que muy sobrevaluado, porque sabe que logró algunos triunfos allá en la elección del veintiuno, en la Ciudad de México, estaban en juego las alcaldías, y logró algunos triunfos, eso es cierto, pero triunfos pírricos al fin y el cabo, porque se dieron cuenta cómo movieron a sus estructuras, las de Monreal, y la Ciudad de México no es el país, son cosas muy diferentes. Monreal puede operar, incluso en algunos estados, pero los mismos gobernadores tendrán que definir en su momento si están con Monreal o están con la Cuarta Transformación. Que tenga buena relación con gobernadores no significa que tenga sometido a los estados, y eso tendrá que quedar claro, porque parece que el Senado de la República está sometido a Ricardo Monreal. Así, sin más ni más, no han salido a decir nada, ni César Clavioto, ni Antares Vásquez, ni Malumiche, nadie. Nadie ha dicho nada sobre la imposición de José Manuel del Río Virgen como secretario técnico de la Junta de Coordinación Política. Fue una decisión unilateral, una postura de Ricardo Monreal. Manda en el Senado, eso no queda duda. Es lamentable porque hay otros liderazgos que han sido rebasados por Ricardo Monreal. Ahí está el caso Bonilla, se lo tuvieron que quitar de un lado, porque parece que el exgobernador de Baja California le iba a mover suave ahí el asunto en la Cámara de Senadores, en la Cámara Alta. Y bueno, el otro que está, pues, no se ve muy fuerte, pero él fue candidato ganador en Zacatecas y lo quitaron para poner al hermano de Monreal, José Narro Céspedes. Entonces, creo que la situación está bien definida, hay una situación, creo que se debe dialogar en su momento, por parte del mismísimo presidente Andrés Manuel López Obrador, que no quiere ver a Monreal. Y quizás el que tenga que establecer el diálogo es Adán Augusto López Hernández, el que será responsable del proceso electoral dos mil veinticuatro. Tiene dos vías, una la candidatura a la otra, organizar toda la elección hacia el dos mil veinticuatro. Y en ese contexto creo que es el encargado de hablar con Ricardo Monreal y definir si ya va por otro partido, que es lo más seguro, pues, que le dé hacia adelante. Qué interesante, ¿no? Y que a más o menos, ya váyase, ¿cuál es el problema? Amigas, amigos, están informadas, informados. Yo regreso con más, con más información. Yo regreso con más información. Yo regreso con más información. Gracias.